¡Suscríbete al canal! 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 No, la pregunta o la propuesta es, construye una torre que exprese quién eres, que te represente, como tú quieras. Bueno, pero eso es muy genérico. Ahí está el tema. Vale. ¿Qué base tengo que coger? La que tú quieras. Tú vas a sentirlo, si quieres coger las pequeñitas, las grandes, lo que sea. Vale. ¿Cuándo empiece? A ver, cuando empiece la música. Y recuerdo, os recuerdo, que al igual que en yoga, uno acaba sintiendo el cuerpo y va fluyendo con la respiración, con la energía que siente, que tiene disponible. En las dinámicas del ego, tú no pasas nada por el filtro de la mente, sino que tú lo que intenta tu subconsciente, precisamente porque hay un tiempo limitado, es a responder con lo que pilla, con lo que siente, que tiene que coger, a construir el modelo, a construir de modo tridimensional aquella respuesta que tiene que dar. Vale. Y luego, lo que se construye y luego se interpreta. Vale, elige la base que tú quieras, ¿todavía no? Cuando le damos al play, vale. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya Hemos hecho nuestras torres Me hace risa Y ahora de lo que se trata Es de que Cuentes al mundo Que cuentes que has querido representar ahí Tu torre Lo cuento yo Primero, va Porque si lo cuento yo, igual te condiciono ¿Qué tiene tu torre ahí? ¿Qué tiene mi torre? Que más que alta tiene que ser sólida Vale Y tiene que tener una buena base Muy bien Y que tiene que tener espacio ¿Qué quiere decir para ti que tenga espacio? Pues que sea una torre Pero no una presión ¿Y qué ves en esta torre? ¿Qué tiene esa torre? ¿Qué tiene? Pues, bueno Escríbelá ¿Qué elementos tiene? ¿Qué elementos tiene? Bueno, pues Un buen espacio Para almacenaje ¿Dónde está? Aquí A ver, que coja A ver, señáalo con... En lugar de tocar, señáalo Aquí Amacenaje ¿Eso es para almacenaje? Aquí ¿Eso es para almacenaje? ¿Qué más cosas tiene? Pues, tiene... Un habitaje ¿Qué es un habitaje? Bueno ¿En catalán? Un habitaje ¿Una habitación? Sí Y sobre todo Poder Tener vistas En los cuatro Puntos cardinales ¿Por qué? ¿Por qué es importante para ti Que tenga vistas En los cuatro puntos cardinales? Bueno Por estar Abierto A cualquier A cualquier perspectiva Tener la perspectiva De De todo En la medida de lo posible Vale ¿Dirías que le falta algo? ¿Añadirías alguna cosa más? Bueno Igual le añadiría pues No, ya está bien ¿Sabes bien? Sí, ya está bien Vale Y que... Es perfecto Perdón, te voy a terminar de mí ¿Y vas a decir algo más, no? No No, prefiero algo Sólido y bajito Que no alto Y inestable Vale Inestable es Sí, sí, sí No hay nada que se caiga Vale ¿Y qué ves a través de esa ventanita? ¿Qué ves a través de eso? Pues... ¿Qué ves? ¿Qué ves? Pues el amanecer ¿Ves el amanecer? Claro Claro ¿Tú dirías que ves el amanecer? A ver, baja ¿Tú dirías que puedes ver cosas al frente de la ventanita? Claro ¿Sí? Sí Yo las veo O sea, para ti esto es el lado Pues estaba... Aquí está el este Aquí, exacto Vale Aquí está el este ¿Y tiene algo que ver los colores que has escogido con los espacios? Claro A ver, describe eso En la base es el cielo La amplitud del cielo Vale Entonces nos... Vale, sí, ¿qué? Vale Es el cielo, vale Sí Porque la torre puede estar en algún sitio alto O sea, es estable, baja Es estable, es baja Pero no quiere decir que no puede estar en un sitio ¿De nuevo la perspectiva? ¿Cómo? ¿De nuevo tiene que ver con la perspectiva? Claro O... Claro La amplitud de lo que puedas ver es importante ¿Interesante? ¿De qué te ríes? No, porque es curioso Yo que te conozco Me parece que tiene mucha relación con las cosas que hablamos Vale ¿Y el resto de colores que conforman el modelo? ¿El resto de colores? Uh-huh Bueno El azul... ¿Qué quieres que representa? El azul es sin ánimo de espacio para mí La amplitud Vale Aquí tenemos azules Mira en tres dimensiones Lo que ha construido Alberto Tenemos azules por todos lados Sí Sí El azul es importante Vale 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 ¿Para ti es importante que hayan esos huecos? Tiene que haber aire Tiene que haber aire Tiene que haber aire Vale Y esta zona Está más arriba Por alguna razón El habitaje está más arriba Por alguna razón Sí Porque Todo lo que puedas ver desde arriba Siempre es mejor Que lo que puedas ver desde abajo ¿Por qué crees eso? Porque pienso que es así ¿Piensas que es así? Mejor ver las cosas desde arriba Claro Y si te levantas por la mañana Y lo ves todo desde arriba Pues lo ves mejor Vale Para ti es importante ¿Dónde te consideras tú? Ahora tú Imaginemos que este eres tú Veamos cómo carizan Bueno, tú estás aquí representado En algún sitio Espérate ¿Tú estás aquí representado En algún sitio? Sí Sí Aquí Pero te estás poniendo ahora No estabas en el modelo antes Es que me he adelantado yo Perdón ¿Tú estabas representando en algún sitio? Aquí Aquí ¿Esa pieza en particular eres tú? Esa pieza verde Sí Que está embutida en el habitaje Esa eres tú Sí Vale ¿Y cómo te sientes ahí? Bien ¿Te sientes a gusto? Sí ¿No te sientes... ¿Qué más? ¿Bien me lo describes un poquito más? Bueno, siento que desde aquí Tengo una perspectiva mejor de... De... De en cualquier caso que esté... En cualquier lugar que esté de la finca Y estoy bien Aquí Puedo ver El amanecer ¿Puedes ver el amanecer? Sí Míralo otra vez Claro ¿Sí? Ya, vale ¿Estás viendo el amanecer o estás viendo kilómetros y medio más adelante en el suelo? ¿Y dónde lo amanece? Ah, mira lo mejor ¿Hacia dónde está...? ¿Hacia dónde está dirigiendo tu mirada? ¿Hacia dónde dirige tu mirada? Hacia aquí ¿Eso se lo amanece? Bueno ¿Qué es lo que quieres que estás viendo? El horizonte ¿Vale? Entonces no es el amanecer Bueno, depende de... ¿Qué es importante? Depende de donde veas el amanecer En qué lado del horizonte lo veas No hay nada Delante de... No hay nada No has puesto nada Que obstaculice Así que sí que estás teniendo la perspectiva Y ya lo dejamos aquí Porque ya lo hablaré del mío Lo que hacemos con la Lego Es darnos cuenta De que en el fondo no estamos... Aunque la... Luego vamos a las palabras Para expresar Para contarlo Vea aquí Lo cierto es que nos damos cuenta De cómo hemos construido Lo que para nuestro subconsciente Es más importante Nos identificamos con una torre Nos identificamos con la solidez Con la estabilidad Pero nos sentimos en los cielos No como algo negativo Es como algo positivo en tu caso Igual no estamos viendo de todo el amanecer Igual no tenemos tantas esperanzas Como creemos O... O lo que estamos realmente viendo Es otra cosa Pero nuestra mente Nos quiere decir Que es el amanecer Bueno, ese es en tu caso Para hacer muchas más preguntas Pero lo que utilizamos con la Lego Que me ha molado Por cierto Me ha molado Que escogiera esto del azul Luego te cuento por qué Lo que hacemos en la Lego Es darnos cuenta Es descubrir mensajes Que nos ayudara a entender Cómo vemos la vida Por qué somos como somos En este caso en particular De la torre Y por qué afrontamos la vida De cierta manera Por qué nos es tan importante La estabilidad Y en ciertos momentos De nuestro día a día O de nuestras etapas en la vida Para nosotros Para ti sería un valor Muy importante Tener la solidez Los pies en la tierra O en este caso En una aspiración tal vez En lo que para ti sería un ideal En los cielos Pero sentirte Sólido Fuerte Y no alto En deble Creo que has dicho Sí Sino fuerte Estable Fuerte y estable ¿Sabes? Y no alto Y a la vez Pues Delicado Delicado O vulnerable No vulnerable Esto en una dinámica de grupo Cuando se hace con más personas Yo en este caso Que estoy haciéndolo con él Pues me habla De cualidades suyas Que me hacen entender Pues su personalidad O cómo responde Ante los problemas Ante las situaciones Y ahora voy a contar mi torre Que yo como siempre Voy hacia arriba Yo Bueno Los que estuvieron conmigo En la formación Yo voy hacia arriba Para mí También es importante Una base amplia No he cogido una base pequeña He cogido una base amplia Pero ya he empezado a crear Una superficie más estrecha Para mí es importante La condensación Y la proyección Para mí Entonces por eso es tan alta Tiene una base Más sólida por delante Que por detrás Tiene espacios También para respirar En eso me siento Identificada contigo Porque además Puedo ver A través de esos espacios En la medida Voy creciendo Y voy ascendiendo Voy sintiéndome Cada vez más fuerte Pero siempre tengo El aire Para mí el aire Es importante Eso me acuerdo Que en la formación También me pasaba Buscaba Hacía como planos Hacía piso 1 Piso 2 Piso 3 Siempre hacía pisos Aquí he hecho pisos También he intercalado Arcos Con las que podéis mirar Con zonas estables Y seguras Para afianzar la estructura Luego hay una parte En la que ya Empiezo a construir mi cabeza O sea Para mí este soy yo Y este es mi pensamiento O mi lucecita Porque siempre creo Que tengo como Una chispilla De esa Soy como muy chispilla Y entonces me veo así No sé Entonces me veo con alas Me veo como Me veo En este momento Me veo fuerte Me veo Centrada Aunque No mucho Porque A veces Vuelo mucho Me van Tengo muchas ideas Entonces entran Y salen Pero No me siento como Alguien Cerrado A las cosas Soy de abrir puertas Y lo que quiero Es abrir puertas Tanto a mí Como a otras personas Y este es como Este punto de inteligencia De lucidez De chispilla De vida Me siento Bueno El tema de las alas Es porque No me gusta sentirme En el suelo Enraizada De modo Que me ate Me gusta sentir Que puedo volar Y La identificación Los colores Bueno Como vienes siendo habitual El subconsciente Pilla No selecciono Pero a mí me nutre mucho O siento que me nutre mucho Por los blancos Los azules Y los rosas Porque ahora mismo Me siento como más Me estoy más cariñosa Conmigo Y entonces Por eso está detrás Está delante Lo que tengo delante Es azul Es blanco Es amarillo Lo que tengo arriba Es amarillo Es colores luminosos Vibrantes Las alas Pues eso Pues me siento Que me hacen volar Veo que hay más verde Cuando hice la formación Todo el azul También por lo mismo Que has dicho tú Porque es fluidez Y ahora veo que Estoy más enraizada En tierra Porque todo es verde Estaré más tirado La montaña Ay la montaña La montaña Mis montañeros Estaré tirado la montaña Veo amarillos Verdes Veo más colores tierra Veo más colores calientes Menos colores fríos En el rosa Me siento identificada Porque me veo yo El caliu Como decís aquí ¿Sabes? De nuevo algún azul Un verde oscuro Azul abajo Sigo fluyendo Pero ahora me siento más estable O sea que yo creo que me representa Lo que más me representa de mí Es la aspiración que tengo Que ahora siento que voy hacia arriba Y que me noto estable No cae nada ¿Eh? Y veo más verde Veo más tierra Veo más naturaleza Voy hacia ahí Y luego esto Esto También es mi propia interpretación Cuando facilita otro Yo como facilitadora No estoy participando En las dinámicas Ahora porque Solo somos dos Porque se trata De que veáis un poco el juego Pero Es mucho más fácil No No estar en mi propio proceso Y estar solo en el de los demás Porque de alguna manera Como facilitadora O como facilitadores Hacemos de psicólogos ¿No? Interpretamos Hacemos preguntas Según lo que respondas Hacemos nuevas preguntas Para que descubras tú mismo Valores Valores Validades Cosas que tú has hecho Has construido ahí Pero que nadie te las ha verbalizado O tú a ti mismo No te las quieres decir Bueno Pues Ya Seguida No estoy pensando En ningún objetivo Son dos Son dos De las dinámicas Son dos partes De la dinámica Que es preparatoria La primera es para soltar las manos La del patito Que se hacen varios patitos Y estas segundas Para que Te sueltes Para que la mente se suelte Y Construyas ya Modelos más complejos ¿No? Y a partir de aquí Ya entraría La dinámica de Lego En sí Con todo el equipo Con todo el grupo de personas Para responder preguntas En conjunto ¿No? Cada uno construye su modelo Para responder esas preguntas Y luego en conjunto Todos descubren cosas nuevas Cosas que pueden construir Modelos conjuntos Para solucionar el problema Y ya está Contigo ya Ya Ahora termino el vídeo Con alguna otra cosa Gracias Apachulí Sí Sí Gracias Bien Pues nada Se va Ahí Adiós Adiós Gracias Adiós Bueno Bueno Pues ya os he enseñado Un poco Unas dinámicas básicas O sea La parte Las primeras partes De las dinámicas De la Lego Y Como podéis ver Mi 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 Torre Es un tote Es un tote Con una puerta abierta Hacia adelante Además Vale Y ¿Por qué os cuento esto? Porque Creo Que puedo unir La Lego con el yoga Creo que cuando uno Se desvela cosas Y se da cuenta De lo que ha construido Entiende Qué es lo que ha construido Puede ser que tenga información Que no le apetece escuchar Pero que le sea necesario escuchar Para evolucionar Para avanzar En la práctica de yoga También evolucionamos Y avanzamos Pero lo hacemos desde el contexto físico Mental y emocional Así que es cierto Que al final Es una unión De todas estas cosas Pero Muchas veces La gente viene a las clases de yoga Porque tiene insomnio Porque tiene una hernia Porque Está estresado Porque Por lo que sea ¿No? Por cosas que son muy superficiales Muy fisiológicas Y Y que tienen un trasfondo mental Un trasfondo emocional Y que tiene tal vez Orígenes A niveles ancestrales A niveles familiares Que ni siquiera es consciente De que los tiene La Lego Puede ser una Una herramienta Para encontrar el origen De aquello que nos está sucediendo Y para desbloquearlo Con mucha más rapidez Cuando yo hago Una dinámica del ego Puedo ayudar a la persona A encontrar respuestas A aquello que le atormenta Le perturba Como dice Borja Vilaseca Puedo ayudarle A encontrar esas respuestas Y afrontar La solución Desde la perspectiva del yoga Para mi son dos herramientas Que se pueden complementar La Lego Lo hacemos de modo divertido Y tras la Lego Podemos afrontar Un plan de entrenamiento Podemos construir Y diseñar Para trabajar Esto que se ha descubierto En la dinámica de la Lego Bueno pues Esto es todo Buenas noches Namasté Nos vemos En el video de mañana Suscríbete Chao Tchau 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 Tchau